Muy buenas, comentario editorial. Hablaremos de las diputaciones en este comentario editorial y lo titularemos una manera peligrosa de jugar con el futuro de las provincias españolas. El ya candidato oficial del Partido Socialista lanzó una idea, nada nueva, pero idea al fin y al cabo, con la que distraer en gran medida la atención del electorado sobre la ausencia de la creación oficial ante la necesidad de cambiar el régimen laboral para de verdad proponer condiciones de creación de empleo. Esta propuesta era que había que suprimir las diputaciones o cambiar sustancialmente su funcionamiento sobre la base del gasto público que conllevan y su antigüedad. Como la antigüedad no es una razón defendible, ha tenido que poder a su equipo a trabajar para justificar qué es lo que debe cambiar. Primero se tiene la ocurrencia y luego se arma un argumento. Y el argumento que ha logrado es que se las puede desvestir de una estructura política ahorrando con ello un 20% de su presupuesto global, es decir, ahorrando mil millones de euros. Podría Rubalcaba, por ejemplo, ahorrar, abogar por la eliminación del Senado, cámara absolutamente inoperante y supeditada a la voluntad que exige e inflexible del Congreso de una tacada y con menos esfuerzos e incertidumbre, con menos riesgo de desgaste organizativo para los pequeños municipios españoles. Rubalcaba podría ahorrar más de 55 millones de euros que se multiplican si se consideran los gastos añadidos que provoca su funcionamiento y el retraso considerable e inútil que provoca la aprobación de leyes importantes de cuya segunda lectura poco o nada se obtiene sin el beneplácito del Congreso. Eliminar, en fin, la estructura política, pero mantener la estructura funcionarial supone el reconocimiento de que las diputaciones son necesarias y si lo que sobran son altos cargos, coches oficiales y asesores, ¿por qué limitarse a las diputaciones y no seguir por los ayuntamientos? los gobiernos regionales, los ministerios, los organismos oficiales. ¿De verdad es prescindible un diputado provincial pero no un concejal liberado, un asesor o un director general que solapa las funciones de los jefes de servicio? Ojo con las ocurrencias que luego deban ser justificadas con una huida hacia adelante.